Bienvenidos una semana más a todos mis leos a secreto del cuervo tarot Mi nombre es Curi, les prometo que verdad que les he echado muchísimo de menos Siento haber estado un poquito ausente Pero bueno, habían temas de salud que tenía que tratar Y bueno, todo bien, todo estupendo Así que bueno, espero pasar más tiempo con ustedes De verdad que estoy súper súper feliz de mi comeback como los artistas Pues para el que no me conoce, pues bienvenido Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí a todos Y Leo, te voy a explicar En esta ocasión vamos a hacer una lectura general A ver cómo está el panorama por ahí Yo les prometo que dentro de un par de días estarán colgados también en YouTube Las lecturas específicas en el amor Pero ahora mismo quiero ver cuál es el mensaje que está predominando para ustedes En términos generales Es una lectura, eso sí, para signo de Leo En Sol, Luna, Ascendente o Venus Si les gusta mi forma de grabar los vídeos Y si además resonará con ustedes los mensajes Les pido que le den a like Que se suscriban, que activen la campanita también Para que no se pierdan nada Y a ver si entre todos podemos expandir la luz de estos mensajes A más personitas Ahora sí que sí, vamos allá Con la lectura general para signo de Leo En los próximos días o semanas Energía No se ha dado la vuelta Energía para signo de Leo En los próximos días o semanas Vamos allá Bueno Cayó sola Me gusta 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 Las rodamos un poquito Para que se vean mejor Vamos a ver Mira Tú sabes Ese dicho De no hay mal que por bien no venga Pues es tal cual Tenemos Un page de espadas Por aquí Predominando la lectura Tenemos muy fuerte Súper fuerte Energía de Scorpio Mucha energía de Scorpio Es la energía que estoy viendo más fuerte También es verdad que tenemos Aries Leo Sagitario Tenemos Géminis Libra Acuario Tauro Virgo Capricornio Pero yo insisto Que la energía de Scorpio Está bastante potente aquí Mis Leo Están a punto de tomar Una decisión que no es fácil Una decisión Con miedo Con Incertidumbre De no saber Si es lo correcto Con el miedo A equivocarse Nunca te vas a equivocar Leo Nunca Porque Las decisiones Que tomes Son en base A lo que necesitas Aprender Yo veo Que Hay una Situación Y esto Si lo quiero dejar Claro Porque veo Que es una situación No veo que sea una persona No veo una Desilusión Con una persona No veo una Traición Con una persona No Estoy viendo Una situación Esto puede ser Desde Mudarte Que te Que te dé miedo Dar ese Ese cambio De De casa Puede ser Terminar Terminar Con un Trabajo Para iniciar Otro No sé A cada uno Le va a aplicar De una manera Diferente Si estoy viendo Muy claro Eso Que no Estamos hablando De una persona Estamos hablando De una situación Que había traído Consigo Pues ciertas Esperanzas Cierto nivel De compromiso Ciertas Expectativas Que no Han sido Cumplidas Y aquí Es cuando Te das cuenta De que debe Haber algo Mejor Debe haber Algo que sea Más justo Para ti Más fácil Más sencillo En el caso De que estemos Hablando por ejemplo De De una casa Pues algo Que te quede Más cerca Del trabajo Algo que Sea más Económico Algo que te Permita estar Quizás Pues Más cercano Quizás A la familia O a los amigos ¿No? En el caso Incluso De tener Que emigrar A otro país Pues quizás Porque Donde estás Ahora No hayas Obtenido El reconocimiento Que tú querías ¿No? Entonces aquí Hay que tomar Una decisión Que no es fácil Hay que Contemplar Nuevos horizontes Y existe El miedo A hacer Las cosas Mal Yo te puedo Asegurar Que lo que Dejas atrás Lo dejas Con mucho Dolor Pero lo dejas Porque en realidad Ya no te sirve Ya ha llegado Un momento En el que Hay que Cerrar Esa etapa De tu vida Si estamos Hablando de un Trabajo Es exactamente Lo mismo Es un trabajo Que pues Ya no te sientes Feliz Ahí O sientes Que no está Bien remunerado O que la energía Es un poquito Densa Sea lo que sea Esta situación Ya no te trae Ningún equilibrio En lo emocional No te hace feliz De hecho Te sientes Estancado Te sientes Que no puedes Avanzar De repente Por ahí Hay cosas Que quieres hacer Tienes ideas Tienes proyectos Que no están Saliendo adelante Porque ahora mismo Toda tu energía Está estancada En el sitio Donde estás Que claramente No te estás Favoreciendo Entonces Veo que Realmente Va a llegar La ayuda Van a llegar Nuevas oportunidades Vas a encontrar Un hogar Mejor para ti Un trabajo Que se adapte Mejor A tus necesidades A ver Estoy poniendo Ejemplos Como les digo Yo les paso El mensaje Y cada uno De ustedes Sabe cuál es La situación Que tiene Pero aquí Hay un cambio De Dirección Hay algo Que Ya no me sirve Una etapa De mi vida Que se tiene Que quedar atrás Me quedo Con la enseñanza Me quedo Con el aprendizaje Y avanzo Supone Un cambio Importante Para ustedes Supone También El tener Que dejar Personas Tener que dejar Comportamientos Tener que dejar Cosas atrás ¿Vale? Aquí sí que es cierto Que hay que hacer Un pequeño sacrificio Pero Realmente La energía Está súper Favorable Para que lo hagas Es como Si el universo Te dijera Da ese salto De fe Haz ese cambio Porque Es lo que necesitas O sea Ya No vas a aprender Más No vas a avanzar Más En esa situación En la que estás Ya no Ha llegado El momento De marcharse A otra cosa Es algo Que realmente Te tiene Con la energía Bastante Estancada Tenemos Este Dos de Pentáculos Tenemos El ocho De espadas Realmente Realmente Aquí Es una situación Con la que Ya no puedes Más Tienes que Soltar Esa carga Vendrán Buenas noticias Vendrán Nuevas oportunidades Vendrán Manos Amigas Que te ayuden A guiarte Sobre ese Nuevo rumbo Que estás Por dar Fíjate que Estoy leyendo Ahora Para signo De Leo Pero Se parece Un poquito A la lectura De Cáncer En el Sentido De que Es un Cambio De rumbo Es Un cambio De enfoque Pero bueno Que está súper Bien aspectado Vamos a sacar Un consejito Para mis Leo Hay algo Que queda atrás Porque es que Ya no tiene Sentido Que Que siga En tu vida Te espera Un panorama Mucho más Prometedor Dice que Vaya detrás De tus sueños Detrás De aquello Que anhelas Fíjate Como además Esta carta Se conecta Precisamente Con lo que te estaba Diciendo Hace un momento Que Deje ese salto De fe Que hagas ese Cambio Que persigas Aquello Que deseas Porque vas a Recibir Ayuda Vas a recibir Por ahí Una mano Amiga Una noticia Una oportunidad Que Perdón Que te va A ayudar A generar Este cambio Que necesitas Y que ya Es por destino Aquí es el destino El que está Hablando De hecho Yo creo Que la vida Te ha ofrecido En varias ocasiones La oportunidad De poner un punto Y final A esta etapa Y tú No soltabas Tú seguías Ahí Apegada O apegado A esta situación Y ahora Es cuando La vida Interviene Ahí es cuando La vida Te dice Leo Que no Que esto Ya no está Para ti Que avances Que hay cosas Mejor O mejores Leo Piensa En una Pregunta De sí o no Quiero que la tengas Clara En tu mente Una vez la tengas Sacaremos Una moneda Para saber Si es un sí O es un no Si ya la tienes En mente Vamos a por ello Y es un sí Rotundo Rotundo Sí Vete a por ello Vamos a sacar ahora Tres números De la suerte Tenemos el número 50 Tenemos el número 8 Y tenemos El número 12 Leo Hasta aquí Tu lectura De hoy Espero que te haya gustado Tanto como a mí Luz verde Vete pa'lante Haz ese cambio Cómete el mundo Que tú no sabes Hacer otra cosa Y nos vemos En los próximos días Con la lectura Específica Para el amor Muchísimas gracias Y hasta pronto Tampai